Nuzman, también presidente del Comité Río 2016, fue detenido en la zona sur de Río en el marco de una investigación sobre el fraude en la elección de la sede olímpica bautizada como Juego Sucio, según la cadena de Globo News. La policía busca también a Leonardo Griner, director general de las operaciones del Comité Río 2016. En septiembre, la Fiscalía pidió el bloqueo de un billón de reales del patrimonio de Nuzman y del empresario Arthur César Suárez Semenezes, conocido como Rey Arthur, y su socia por su implicación en la compra de votos para la elección de la sede olímpica. Según los investigadores, se trata de un esquema altamente sofisticado, que actuaba internacionalmente con desenvoltura en una ingeniosa y compleja relación corrupta. La Fiscalía brasileña ha solicitado la colaboración de la justicia de Antigua e Barbuda, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.